CTVA Podcast. Un encuentro único para conocer quiénes están detrás de las propuestas culturales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Bienvenidos a un nuevo CTVA Podcast. Soy Marcos Mutuberría y hoy estoy con Emiliano de Dionisi. Hola, Emiliano, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Bueno, me alegro. Gracias por tomarte tu tiempo para participar de esta charla. Estaba, te decía, antes de empezar a grabar el podcast, repasando un poco la cantidad de espectáculos en los que participaste. Y sos re joven. ¿Qué edad tenés? Sigo robando con lo del joven intérprete, el joven director. Tengo 32. Y el tema es que empecé muy chiquito. Empecé profesionalmente a los 12, acá en el Teatro San Martín, haciendo Galileo Galilei de Brecht, la que dirigió Schumacher en la Coronado. Así que también volver al complejo después de tantos años es súper emotivo. Igual nada, 32 sos re joven. Bueno, bueno, pero... Pero claro, de empezar a los 12... Sí, era muy chiquito. Sí, 21 años. Sí, ni más ni menos. Bueno, estuviste acá en el San Martín y a pesar de... a pesar no, más allá de la experiencia del teatro oficial, comercial, independiente, uno contabilizó con más de 40 espectáculos. Puede ser, sí. No sé si tenés vos una cuenta. No, no, pero me estoy anoticiando y mucho, sí. Y si bien habías actuado acá, esta es la primera vez que dirigís, ¿no? Sí, sí. Bien. Antes de entrar en uno de los espectáculos más exitosos de la temporada de este año, te quería preguntar si cuando empezaste a actuar ya sabías que era lo tuyo o si era un hobby. ¿Cómo lo tomabas? Bueno, empecé muy chiquitito en mi casa. Yo soy el menor de tres hermanos. Y si bien mis padres nunca tuvieron nada que ver directamente con el arte, siempre desde un costado muy amoroso estuvieron muy atentos a ver en nosotros qué es lo que se nos despertaba. Muy atentos a las vocaciones, a las inquietudes nuestras. Entonces cada uno tomó caminos muy distintos y muy pasionales. Es muy de casa italiana, es hacer lo que quieras, pero trabaja duro por ello y estudia y hacelo con esfuerzo. Eso sí, pero lo que quieras, con mucha libertad. Entonces en mi casa yo actuaba todo el tiempo, armaba obras, escenografías, cobraba entradas, hacía carteles. No, producía en todos los ámbitos, hacía todos los aspectos de la producción. Así que dijeron, bueno, me parece que el pibe va por el lado del teatro y buscaron cerca de mi casa en Ramón Mejía algún lugar para ver qué me pasaba con eso. Y de ahí no paré y siempre lo supe, siempre supe qué era lo que quería hacer para vivir y siempre lo hice. Y desde los 12 que tuve la... siempre, bueno, antes en grupos en el colegio y esas cosas más amateur, con el profesionalismo de la pasión. Nunca dejé de estudiar y a partir de los 12 acá en el teatro, en la experiencia que tuve en San Martín, empecé a trabajar profesionalmente y no paré porque supe que iba a hacer eso el resto de mi vida. Bien, qué bueno. Y repasaba a la gente con la que trabajaste, que uno lo sabe, pero al tener que hacer un brief para charlar con vos, me encontré con Dolte, con Midón, Kakache, Emanolo y Abdabni, bueno, Mariano Moro, que hablábamos recién de una obra hace un tiempo, estaba buenísima. Schumacher, como contabas, y con un montón de premios también, ¿no? Bueno, nada, una trayectoria súper interesante. Y se da esta primera dirección de un espectáculo en el Complejo Teatral de Buenos Aires. ¿Cómo llegó la propuesta? Me convocan el año pasado a una reunión, no me quisieron decir mucho qué, yo estaba feliz porque me habían dicho que era para dirigir en el Complejo. Yo dirijo hace unos 10, 12 años más o menos. Y había presentado una propuesta, estas convocatorias abiertas, había presentado una propuesta de un texto que había adaptado, un clásico también pensado para la familia, entonces pensé que la propuesta iba a venir por ese lado, vine chocho pensando en eso. Y no, no era por eso. Y me dijeron que un poco la temática de este año iba a ser Marielena Walsh y que querían un espectáculo, pero que querían algo con algún encare distinto. No querían los espectáculos hechos antes, ni Canciones para Mirar, ni Doña Disparate. Querían algún enfoque nuevo sobre Marielena Walsh. Eso fue un viernes. Dije, bueno, denme el fin de semana para pensar. No había demasiado tiempo porque había que cerrar la temporada. Esto fue en diciembre del año pasado. Y la verdad que me fui con una sensación extraña porque si bien Marielena es una autora que por supuesto me acompañó toda la vida, no sé si es la que yo tuve más cercana. La tuve incluso un poco más de grande, más de adolescente, a los 15, 16, cuando me interesé más por el teatro y por la poesía. Por supuesto, es un referente que te llega a tus manos y la estudiás y las conoces, pero no era algo que yo tuviese al alcance de la mano cuando era chico. Entonces me fui con una sensación de decir, uy, está bien, podría sentarme a hacer algo de Marielena Walsh, podría resolverlo con algo de oficio y hacer algo que esté bien, pero no quería que esa sea mi primera experiencia dirigiendo en el complejo, algo que lo pueda resolver y nada más. Y con alguna ayuda de amigos como Silvi Bosco, que es una amiga maravillosa que tuve y que fue la primera que llamé cuando salí de acá, de la reunión, y junto a mi pareja, que también se lo comenté, fue un anime de las dos voces de hacer lo que te parezca que te va a representar o que te den realmente muchas ganas de hacer. Y vine el lunes de nuevo a una reunión a decir que está bien, que tenía muchas ganas de hacerlo, pero que quería hacer algo, si vamos a hacer algo distinto, algo completamente distinto. Quería que sea un musical, no quería que tenga las canciones de Marielena Walsh, y me parecía que si había algo que a mí me gustaba particularmente del tema, era la artista, más allá de su obra maravillosa, infinita, y su pensamiento crítico sobre el mundo que es conmovedor. Detrás de todo eso hay una mujer que mira el mundo de una manera muy particular, y me parecía que ese personaje era lo que a mí más me interesaba para llevar escena en un espectáculo para toda la familia. Me abrieron un poco los ojos los productores, como diciendo, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Pero desde el inicio tuve muchísimo apoyo, muchísimo apoyo, muchísima confianza. Ellos me ofrecieron poder participar junto con, si quería, con parte del estable de títeres y de bailarines, y para mí fue un golazo eso, porque son unos cuerpos entrenados y permeables y creativos, y tienen una cosa inmensa y hermosa, una historia encima, que es maravillosa. Así que desde diciembre que empecé a escribir, convoqué a los actores sin tener la obra escrita, confiaron en mí, porque también por cuestiones de tiempos y administrativos había que contratarlos antes de terminar de escribirla. Pero pará, en ese fin de, ¿qué pensaste? ¿Mil opciones o directamente se cayó, digamos, eso? No, 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 sabía que quería hacer algo distinto, que quería un enfoque nuevo, que quería que sea un musical. Yo venía coqueteando con el musical. El primer espectáculo de teatro musical, formalmente hablando, fue Los Monstruos. Si bien yo anteriormente, mi teatro siempre tenía música y coreografías, y para mí todo teatro es musical, porque todo teatro tiene musicalidad y ritmo y sonido y movimiento, pero Los Monstruos en sí mismo fue un musical muy atípico, un musical de cámara, un musical más conceptual, que rompía un poco los estereotipos. Entonces, me parece que yo me siento más cómodo trabajando en esa sintonía, trabajando en una sintonía más desconocida y jugando un poco con los géneros. Eso te iba, o sea, es que había agendado acá preguntarte si había un momento bisagra en tu carrera en cuanto al musical, y creo que ahí lo estás nombrando, ¿no? O sea, digo, a partir de Los Monstruos, por ahí, habría sido un nuevo interés. Sí, sí, porque me animé a decir, ok, vamos a hacer un musical, si bien en mis obras había una canción o lo que te digo, siempre para mí el teatro era musical, pero vamos a hacer algo en estructura, ok, los personajes cantan, los personajes tienen coreografías, y me parece que al sacarme el perjuicio que uno naturalmente tiene sobre el teatro musical, pero más que nada por lo que conoce o se conoce o que está más al alcance, que son los grandes espectáculos, los grandes shows internacionales que son maravillosos, son hermosos, pero no son un poco foráneos, un poco extraños. Entonces hay que ver a dónde nos apunta la sensibilidad de esos espectáculos. Entonces con Los Monstruos me atreví a ir a una especie de comedia dramática en un estilo muy argentino, porque tenía una sordidez para mí muy argentina, muy de la decadencia argentina que es hermosa y que nosotros nos rimos mucho nosotros mismos, y eso es precioso. Y al mismo tiempo con una orquesta en vivo, con la música de Martín Rodríguez, que es un golazo, y creo que sí, que ahí fue como, bueno, se puede hacer este género rompiendo prejuicios tanto para mí como para el espectador. Creo que el atractivo de la propuesta de Los Monstruos es que le gustó tanto a la gente que amaba el musical como a los que no. Entonces en ese sentido fue un voto de confianza para mí mismo, quizás con el material y con atreverme a que los materiales tengan sus propias reglas. Bien, y a romper prejuicios también. Y a romper prejuicios siempre, siempre. Con el tema del musical. ¿Qué diferencias encontrás en este proyecto teatral, que ahora vamos a ahondar sobre Recuerdos a la Hora de la Siesta, que está en la Sala Casa Cuarta del Teatro San Martín, y otros que tenés en el circuito comercial o vuelo independiente? Digo que una institución pública o un proyecto teatral en una institución como el San Martín o el Complejo Teatral de Buenos Aires, ¿qué otros aportes le da a una idea? Yo abrazo fuertemente la idea de un teatro público. El rol del teatro público de poder hacer producciones de calidad profundas y que eso sea muy accesible para la gente y que por un precio de entrada ridículamente accesible la gente pueda ver espectáculos que de otra manera serían inalcanzables, me parece que es un rol fundamental de nuestra cultura. Siempre me pareció así y cada vez que participé como actor en un espectáculo de teatro oficial me dio siempre la misma alegría, estar formando parte de algo. Bueno, trabajé acá con Schumacher, con Luciano Suardi, que son directores que yo admiro profundamente y que ellos puedan tener una mirada sobre materiales profundos como Brejo, como Grostiza, por nombrar las cosas que yo hice como actor acá. Y que eso tenga una puesta en escena muy fuerte, muy jugada y que se vea a un precio muy accesible, en un teatro muy conocido para la gente. Me parece todo el evento, me parece ideal y que tenemos que defender fuertemente. En ese sentido, sentía que lo que tenía que venir a hacer era algo de un corte bastante popular y por popular, en esta idea de romper los prejuicios, no pensar como algo para que le guste a todo el mundo, sino algo lo suficientemente complejo para que tenga tantas capas que pueda abarcar a un público muy amplio. Yo creo que el teatro popular, al contrario de pensar en esta cosa liviana y que indaga poco, al contrario, yo creo que es tan complejo que tiene que abarcar a muchas personas independientemente de su cultura, de sus creencias, de si vio teatro o si es su primera obra. Yo quiero conmover al espectador, sea su primera obra o sea un hombre de teatro, sea una persona, un chico de 10 años o sea su madre o su abuelo. En ese sentido, tenía como en claro eso, que quería que tenga un espectro muy amplio de público. Y al pensar en el universo de Mariana Walsh y en estas opciones de tener también a los elencos estables, era pensar en un espectáculo grande, que en estos tiempos de poco dinero en el bolsillo y donde el teatro le está costando mucho llevar gente y vender entradas y que el teatro está resultando algo costoso, me parecía también ideal que la gente pueda ver algo de una envergadura importante y un espectáculo bastante impresionante en su manufactura a un precio muy económico y accesible, que si uno se imagina cuánto podría salir eso en el teatro comercial, las entradas saldrían muchísimo más caras para costear ese producto. Entonces esas dos cosas fue como que hagamos algo grande, lindo, vistoso y sabroso para todos, de verdad. Me interesa esto que decís de las capas, porque uno puede conocer a Mariana Walsh en profundidad o puede resonarle porque ella es un ícono de la cultura pop. Inconsciente colectivo a pleno. Exacto. Entonces pueden pasar esas dos cosas o uno puede estar en el medio, pero en el espectáculo ocurren un montón de cuestiones donde yo cuando lo vi observaba caras y veía a niños que por ahí en su vida leyeron algo o estuvieron en contacto con Mariana Walsh y padres y todo el mundo estaba súper enganchado en diferentes momentos y me parece que esto tiene que ver con eso que te referís como capas del espectáculo. ¿Cómo pensaste eso? Yo creo que el teatro sobre todo cuando cuando hago espectáculos familiares pienso realmente eso en que sean familiares no quiero hacer un espectáculo para niños que él tenga algún guiño para el adulto y que el adulto se interese o se entretenga mientras ni quiero hacer un espectáculo para adultos que los pibes se entretengan. Quiero hacer algo realmente que puedan compartir. a mí me fascinaba el teatro desde muy chico entonces yo como éramos de Ramos veníamos al centro que para mí era como venía Las Vegas era una salida de fin de semana espectacular y veíamos algún espectáculo para chicos comíamos algo a la tarde y volvíamos para mí era la salida ideal. Después a mis viejos les empezó a interesar el teatro por llevarme a mí entonces sacaban alguna función de la noche y como yo me portaba bien y además me gustaba el teatro me sacaban para mí también. Entonces yo de muy chico vi espectáculos para adultos acá en el San Martín en el Paseo de la Plaza en un montón de lados. Y después ya dejamos de ver los infantiles y simplemente veíamos los espectáculos para adultos salían conmigo eran mis viejos y a mí yo me acuerdo siempre que las patas no me llegaban al piso en la butaca. Y yo me llevé un recuerdo muy hermoso de ese momento de compartir algo con mis viejos de que el evento sea algo para los tres. Mis viejos se estaban emocionando se estaban riendo con lo mismo que me reía yo y por más muchas veces yo no entendía del todo qué estaba pasando me pasa ahora cuando voy a ver una obra a veces no entiendo todo lo que pasa al mismo tiempo me atrae o me parece fascinante entonces al momento va a ser un espectáculo para...